Estamos viviendo tiempos muy difíciles hoy en día y la gente cada vez está más llena de odio y eso es triste. No cabe duda que hace falta que la gente tenga un encuentro con Jesucristo en sus corazones y que busquen de Él porque sin Él no se va a poder seguir adelante sin Cristo. Sin Dios nada somos, necesitamos de Dios a cada momento. Oremos por nuestros países, por nuestros gobernadores, por los ciudadanos que habitan en nuestro país y en nuestro mundo. Que Cristo llene de paz sus vidas y sus corazones para que puedan vivir ellos tranquilos, para que ellos puedan vivir en paz. Necesitamos de Dios, hay que buscarlo como el siervo prama por las aguas, como un alma sedienta, hay que buscar de Dios.